Estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que nos prestan atención a través del internet y del... También de otros canales de televisión. Ya estamos por ahí en el cable de Guanajuato, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo Fito. Con TV Guanajuato y TV Independencia. Oye, semana de informe de gobierno, pero semana también agitadona en Guanajuato. No estoy seguro que lo sepas, pero se suspendió la asistencia del gobernador al informe de Zelaya, protestas, una amenaza de bomba. ¿Qué pasó? ¿Por qué entró una amenaza de bomba y...? Eso fue temprano, pero había muchas manifestaciones y bueno, pues decidieron oír. Y hay que recordar que Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Zelaya, es un invento de Miguel Márquez. Él lo convence cuando era candidato a gobernador a acompañarlo en esta aventura. Es un externo, es un empresario. Totalmente. Hoy lo dejó solo. Y lo deja solo, pero algo está sucediendo ahí. Todavía yo no tengo bien a bien mucha información. La inseguridad está todo lo que da, está muy grave. Como en León, Fito, ¿qué te pareció el asalto a la fiesta de la Universidad de La Salle ahí en Campo Viejo? No, este… Campo Alegre. Campo Alegre, Campo Alegre. Fíjate que es muy delicado, porque estamos hablando de la participación de 15 o 20 personas, pues de acuerdo a lo que dicen los muchachos, donde portan armas largas y cortas y bueno, pues estás hablando de una célula delictiva organizada. Y luego la policía de León reporta que se trata de un pleito, de un agarrón ahí de borrachos, donde unos van armados y otros no, y que les derivó en un robo. Muy extraño, ¿no? Mira, es extraño, porque lo que declaran las personas que estuvieron ahí, efectivamente hay un robo, de que los encañonaron, de que estuvieron adentro amagados, de lo que les decían y todo. Está una relatoría allá en los medios y ya se conocen. Bueno, y proyecto Escudo, programa Escudo, está en la salida a Lagos de Moreno, ahí hay cámaras. Bueno, ahí está el… pasan por dos arcos. Insurgentes, ¿no? Escudo. Claro. Pero bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Están las cosas muy delicadas. Lo que va a recibir Héctor López Santillana en el aspecto de seguridad es, ahora sí que más que una papa caliente. Y la declaración que hace el gobernador ayer al respecto de que va a haber una limpia en la policía de León… Que ya lo platicó con Héctor López. Entonces, falta que le hagan caso. A ver, ¿qué sabe el gobernador? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo declara? La otra es que no se suponía que con la salida de los 500 policías esto ya estaba limpio. No se suponía que era lo que más presumía Bárbara Botello. O de las cosas que más se presumían era que había depurado y la policía era la mejor de México. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Y por qué ese mensaje que manda el gobernador? Es muy… Pero mientras tanto Héctor López Santillana dice que ya resolvió lo de las corridas de toros, que los niños puedan entrar. Digo, es como si eso fuera lo más importante. No veo al alcalde electo hablando de los temas importantes en este largo interregno, ¿no? La única declaración que hizo, y no fue en México, sino fue en el extranjero, fue que la toman los taurinos. Y es quien la ponen en el… ahora sí que en el centro del debate es realmente los taurinos, no ni siquiera los partidos políticos. Entonces, gracias a ellos que empiezan a filtrar esa grabación de la entrevista realizada en Bilbao, en la Plaza de Toros, entonces es donde no le queda otra más que decir, bueno, sí, vamos a ver esto y se va a tomar. Es la primera decisión que toma y la primera plática sobre un tema que hace respecto a lo que viene en el futuro. No hemos escuchado ninguna otra más que las filtraciones respecto al tesorero y al secretario de gobierno, del ayuntamiento, ¿no? Pero de ahí en más temas fundamentales del municipio no los ha tocado. No ha dicho absolutamente nada, ni de la seguridad, ni de la basura, ni de la policía, ni de nada. Están vigentes los temas, el tema de la basura, los costos, el aumento ahora al precio de la confinación en el relleno sanitario, ¿no? Que también es cosa muy rara, ¿no? ¿Por qué lo dejan hasta el último minuto, no? Tantos otros temas que se han venido, este… No, esa ausencia de Héctor López y la falta de control sobre los actores regidores del PAN está permitiendo que le metan todos los goles del mundo. Bueno… Es preocupante. ¿Hasta dónde, no, va a suceder esto? Porque es cierto que les quedan 36 días, pero también es cierto que vienen, ahora sí que operando en desbandada y desarticulándose el ayuntamiento desde hace un año y cada uno de los integrantes… ¿Te acuerdas cuando alguien decía, León tiene tres o cuatro alcaldes? La alcaldesa con licencia, el alcalde interino, el alcalde electo, y no me acuerdo quién más, o el presidente del Club de León, pero realmente la verdad es que León no tiene ningún alcalde, ¿no te parece? Un mando. ¿Mandé? No tiene mando. No, no, ni funciona el electo, ni el interino, y creo que la que más funciona es la que tiene licencia. Pues es la que sigue mandando, y es la que sigue dictando de base a ciertos intereses. Entonces, ¿por qué esto de la basura? ¿Por qué tantos otros temas los han dejado? Han dicho, no, y se los dejamos para el próximo alcalde. Esto lo dejamos para el próximo alcalde, y hay ciertos temas que no los deja, ¿no? Así es, bueno, muy bien. Oye, pero te saco el tema. ¿Cómo viste el informe del presidente entregado por Osorio Chong al Congreso? Bueno, su mensaje el día posterior, la presencia de una guanajuatense como la diputada Yulma Rocha, ahí que levantó tempestades. Fíjate que muy interesante, es parte de un todo, ¿no? Podemos ver desde la parte del mensaje político, todo está orquestado y todo tiene un por qué, ¿no? ¿Por qué Yulma? ¿Sí? ¿Y por qué no alguien más, no? ¿Por qué dice lo que dice Yulma? ¿Por qué ese extrañamiento? Que hay que ver... Muchos de las personas se dejan ir y dicen, es que lo que dijo provocó que se salieran los de Morena y los del PRD y la izquierda, se levantaron y gritaron. Bueno, ¿por qué Ñe le dice lo que le dice a Zambrano como presidente del Congreso? Hay que entender que el señor, a pesar de que es miembro de un partido político, en este caso del PRD, no puede ni siquiera, digo, por mandato de reglamento interno, no puede externar opiniones personales ni de grupo, tiene que ser imparcial. ¿Te refieres a cuando dijo que sería conveniente que el presidente regresara a leer su informe ante los diputados y escuchara a los grupos parlamentarios, no? No, me refiero cuando dice el país se está cayendo, el país va de mal en peores y ya se está cayendo en pedazos. Lo dice dos veces. El presidente del Congreso, el PRD dice Zambrano. El Congreso. Y en la primera, efectivamente, César Camacho le hace en corto en lo económico, oye, pues modera tus comentarios, eres presidente del Congreso, no eres miembro de tu fracción en este momento, ¿no? Sí, claro. Y le pide con respeto que se conduzca. En la segunda, cuando ya es después de la entrega y todo, que es cuando viene el problema, entonces lo vuelve a repetir, se inicia el problema, y es cuando Yulma, quien estaba ya asignada para poder responder, fijar postura del partido, es cuando es el extrañamiento. Y lo que les molesta precisamente es el extrañamiento hacia el presidente que viola el reglamento. Entonces, ahí es donde viene la molestia, no es por lo que dice Yulma realmente, porque Yulma lo único que está diciendo, lo cual se me hace, digo, de una manera interesante, que ahorita lo analizamos de esa otra perspectiva, pero lo único que le está externo a ella, no es otra cosa más que los números que ya se conocían desde antes en muchos rubros. Ya veíamos que venía un crecimiento, ya veíamos que venía, ya habíamos comentado lo de la inseguridad, ya habíamos comentado una serie de crecimiento del mercado interno, ya habíamos comentado todo este tipo de cosas por separado, desde hace tiempo en las encuestas que han venido publicándose, sobre todo por el Inegi y en otros tipos de estudios. Ella hace la compilación y les empieza a decir que la verdad es que, si es cierto, como lo dice el presidente, que es muy interesante también, su posición de, bueno, vamos caminando, pues no quiere decir que ya estamos en el cielo, pero tampoco estamos en el infierno, pero sí vamos mejor, entonces eso es lo que hace Yulma. Pero lo que les molesta realmente y lo que provoca la salida es la forma en la como ella enfrenta al presidente del Congreso en este caso y le dice, señor, usted tranquilo, y le da un parón. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa donde voy? La otra parte. Hay un cambio de forma. O sea, Yulma sí estaba hablando a nombre de su fracción. Totalmente. Y el presidente, que debía haber hablado a nombre del Congreso, habló a nombre de su propia fracción. Ahí es ahí donde se bajó y se metió al ring, ¿no? Y se metió al ring y no lo debe de hacer porque viola el reglamento interno. Entonces, lo que me hace… Despertó celos la presencia de Yulma ahí, el protagonismo. Había muchos muy contentos de que en redes sociales la estuvieran golpeando, que ya sabemos que, bueno, pues ahí… Llegaron los reflectores a quien creía que iba a ser la estrella, ¿no? Pero ese niño es otro boleto. No, a mí lo que me llama la atención es que en condiciones normales, si hubiera sido en la legislatura anterior, y hubiera esto sucedido como sucedió, si hubiera el PRI quedado un poco callado, agazapado, esperando a que las cosas fluyesen para no herir susceptibilidades porque traíamos las votaciones de todas las reformas que debían de salir. Y ahorita ya no, eso ya pasó. Entonces, vemos un cambio de liderazgo, de visión, y viene un PRI con otra cara, con otra faceta, donde se demuestra que ya va a ser diferente el tipo de acción política que va a tomar. Y entonces sí, encara, y les exige, y los reta. O sea, un PRI menos sonorense y más mexiquense, ¿no? Un PRI, correcto. Más atlacomulco, más peñaneto. César Camacho. Más peñaneto, y sobre todo más echado para adelante. Eso es lo que me llama mucho la atención en el mensaje. ¿Qué concuerda con el mensaje del presidente al final cuando habla del populismo y cuando habla de los falsos mesías? Muy bien, pues vamos a estar atentos. ¿Qué pasa y qué pasa también con Yulma Rocha? Aquí vamos a tener aquí unos momentos más para platicar de este y otros temas con ella. Fito, pues ya le dimos una revisada al panorama. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en ocho días, ¿te parece? Y te leemos antes. Y que tengas un muy buen fin de semana. Te leemos en la página de Zona Franca. Buena tarde. Buena tarde. Vamos a una pausa. Buena tarde.